Música Hola mundo, bienvenidos a un nuevo video de Producciones Ares Bueno primero que todo pedir disculpas porque no pude subir mi video la semana pasada Pues por unos temas un poco personales, pero bueno ya esta semana estamos de vuelta Con el Derek como pueden ver ya le vi un poco Entonces subí a 87, me tomo algo de trabajo porque casi no tengo tiempo Y ya tengo el quinto máster que es corte Por suerte es un personaje inteligente y hasta el momento no me ha fallado corte Falta uno para M4 Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser abrir las almejas que pude recolectar Mientras le vi a 87 Esperemos que salga perla blanca para hacer lo que tengo planeado Vamos a ver Nada, nada, nada Vamos a hacerle en esta ocasión lento a ver si nos da suerte Ahora, más rápido, creo que... La verdad creo que tengo muy mala suerte con estas cosas Pero bueno La verdad esto no es lo que me esperaba Pero... Bueno La idea era... La idea era tirar la venenosa a más 7 Pero bueno Creo que no se va a poder O podría comprar una perla blanca El problema es que están como caras por estos días Pero bueno Vamos a buscar Y si encuentro en este momento perla blanca Con esto a ver si me alcanza La tiramos a más 7 Entonces corto y ahorita volvemos Bueno ya Volví y conseguí la perla blanca La verdad estaba un poco cara Saqué Jan de otro personaje Pero valió 17 17 kk Entonces bueno Todo se va porque la venenosa suba a más 7 Bueno, hay que botar esto Porque esto seguro me va a traer mala suerte Ah, también noté Que no tenía mi venenosa Si no tenía la venenosa de alguien más Pero bueno Ya tengo acá la mía Esta sí es la mía Entonces vamos a intentar subirla A más 9 Perdón, a más 7 Acá está todo Y esperemos que no tenga la misma suerte Que con las almejas Porque No subiría Bueno, a más 7 Cambia un poco Si El valor de ataque y eso Y espero que se note La diferencia Porque Espero que suba Bueno No subió Pero Lo importante es la personalidad Ahora Vamos a ver Que pide para más 6 Nuevamente Perdí la perla blanca Y no sé si tenga Pelicarios demoníacos Voy a buscar Y si encuentro Pues la tiramos a más 6 A ver si al menos la dejamos igual Como la tenía Ya vuelvo Listo Otra vez esto de aquí Ya encontré Pues no tenía Me tocó comprar Pero bueno Entonces he notado Que De pronto Puede ser una teoría No sé Si estoy fuera de la city De la plaza como tal Me da mala suerte Entonces Vamos a hacernos por acá Para Intentar Que suba A más 6 Al menos Hagámonos al lado De esta chamana Que Probablemente Me dará suerte Vamos a ver Espero que me dé suerte Bueno Gracias A Pita Que si me dio suerte Espero vea el video Y se entere Que le di las gracias No subía a más 7 Pero Gracias a Pita Quedó Igual que antes ¿No? Bueno Entonces Nuevamente pedir disculpas Porque no pude subir Video la semana pasada Y bueno Tengo una sorpresa preparada Por la falta del video Pero bueno Entonces Por ahora Esto es Todo Y nos veremos Entonces El próximo link O en un próximo video Adiós Y gracias Pita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!